Yo puse los ojos y ella la mirada Y se entre mis manos, retene el agua Y sobre la arena, el mar de mi casa Me quedé sin bajar, me quedé sin casar Fui raíz oscura y ella tranquila También la puerta del amor sumara Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma El mar del aviento, yo todo montañar Y yo muda resina y ella pura sal Una noche oscura se fue de mi casa Cegaron mis ojos por mirar y llegar Para no seguir las ventanas Quedan sus negras puertas Para no seguir las rosas megras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa de la madrugada Me quité la vida Pero no, para no matar Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Y ella, Dios lo sabe Y no, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Gracias por ver el video.